En el debate vamos a generar un feedback, ¿cierto?, del cual queremos escucharnos. Esta charla que está dirigida fundamentalmente a entrenadores, a padres y a dirigentes, ¿no? Porque consideramos que los dirigentes son una pata muy importante también en el desarrollo de la actividad. Me gusta que haya pedido mucha gente. La verdad es que anoche tuvimos una linda charla en Villa María también. Había un G3 de varones y también había muchísima gente, lo que demuestra que hay interés, porque esto lo hacemos entre todos. La federación es una partecita que es la organizadora de cabeza, pero este problema, o esto, bueno, ya no sabemos el problema, ¿o no? Lo resolvemos entre todos. Realmente es un honor tener Leo. Leo ha sido entrenador de Inés Boruchategui, de Clarice Jamandes, de Vito Salerni. Bueno, ayer estuvo con la charla. En el principio no, 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 no. Ahora, como profesora, o sea, que es un gusto grande para él también. Y la experiencia de Bernardo Lerra es un aporte para todo esto, para la federación y para todos los jugadores y profesores impresionantes. Es una persona que tiene una experiencia deportiva impresionante, grande. y también para todo el mundo, y, bueno, queremos empezar su parte fácil de iniciar la serie.